Bailén, pues ya vamos a llegar a Granada prácticamente, entonces cuando nos acerquemos a Granada vamos a dar algunas cosas, algunas informaciones sobre Granada, pero de momento ya sabemos por donde hemos pasado, por donde vamos a pasar para acercarnos a Granada. Bueno señores, vamos poquito a poco, continuamos rumbo a Granada.